Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, bienvenidos a un video más de este su canal, yo soy Marvin y pues ya me había tardado en hablarles de este super coche que por fin ya lo tengo en mis manos, de hecho ya lo tengo en mis manos desde hace pues varios días, solo que me había tardado en hacer el video pero aquí estoy. El Rocket Oil de esta colección Golf que como lo saben, ya lo saben ustedes, solamente son de venta exclusiva en Estados Unidos y Canadá, obviamente del RLC, que es el RLC, es el Redline Club, es un club acá super exclusivo, allá en Estados Unidos tu ingresas allá a la página de coleccionistas, te inscribes, te das de alta ahí y solamente de esa forma puedes tener acceso a este tipo de piezas, solamente así los puedes comprar en la página oficial. Obviamente, bueno yo estoy dado de alta en el Redline Club pero pues no puedo comprar porque primero ni he investigado bien como hacerle y la verdad pues mejor me espero a que alguien más las traiga y se me hace más fácil comprarlos de esa forma. Ahora sí, hablemos primero de la colección en general, esta no es la primer pieza que sale con esta temática, sale de Golf, no es la primera, han salido varias piezas, varias, han salido de este tipo, así metal, metal, llantas de goma y así, en total han salido seis. En básicos han salido varios, ha salido un GT, ha salido un Corvette, no recuerdo que más coches han salido pero han salido varios con esta temática de Golf. En este video hablaremos solamente de estas colecciones, ¿por qué? Son dos, si no me equivoco son dos, así como los han sacado, son dos colecciones. Vamos a hablar de la primera colección que está formada por cuatro piezas, se las voy a ir diciendo una por una y en orden cronológico. La primera pieza que salió de esta temática fue un Porsche 917K, que aquí les dejo la foto. Ese fue el primer coche que salió con esta temática Golf, obviamente, en metal, metal, llantas de goma, pintura Super Spectral Flame y pues de venta exclusiva para el RLC. Ese fue el primero, ahí lo ven, o sea, viene con los colores ya característicos, el azul, el cromo, el naranja, esos toques blancos, todo eso. Todos esos pequeños detalles son los que hacen estos coches, pues, más caros, exclusivos y obviamente, pues, más difíciles de encontrar porque, pues, son seriados. Vean, hay un número límite de estas piezas. Vean, de este Rocket Oil son 4,500 piezas y yo tengo el 4,257. La verdad, a mí me viene valiendo gorro el número de pieza. Pero a muchos, pues, sí les importa tener, pues, los números más cercanos, los primeros que salieron en producción, ¿no? El número 20, el 80, el número 1, si se puede, claro. Pero, pues, no, yo tengo casi de los últimos. Sí, a muy pocos números de que fuera el último. Si me hubiera tocado el número 4,500, yo encantado, ¿eh? No tengo bronca. El primero fue ese Porsche. El segundo de esta colección. Estos coches ya tienen rato que salieron, ¿eh? Bastante tiempo que salieron. Sí los pueden encontrar. Búscanlos en internet o, pues, en los grupos de Facebook o con su vendedor de coches, este, de confianza. Pídanselos. Están un poco caros. Ya lo saben. Por lo antes dicho, son coches más caros. Pero, pues, no son imposibles de encontrar. El segundo coche de esta colección fue este hermoso Ford GT40. Aquí está la foto. Ese coche, nada más vean el nivel de detalle que tiene. Las llantas, los tampos, todo lo que trae. Tiene los colores, o sea, en serio que son coches bellísimos. Súper coleccionables, pero no por eso son baratos. Así que váyanse guardando unos buenos pesos o de donde seas, pues, en dólares o en pesetas o como tú quieras. En euros. Porque son coches, pues, bastante cariñosos. Ese fue el segundo. Es el 2 de 4. Vámonos con el tercero de la colección. La primera. Es una Volkswagen Drag Beetle. Véanlo. Es este que está aquí. La verdad no es de mis coches favoritos. A mí no me gusta, no es un coche de mucho de mi agrado. Pero si yo tuviera o quisiera tener toda la colección de esta serie, pues, esa fuerza que tendría que tenerlo, ¿no? Vean el nivel de detalles. Igual no varía en nada el super color, los super tampos, las llantas, todo el cromo. O sea, son coches que nunca fallan, ¿sale? Nunca, nunca fallan. Y ahí está el tercero de 4 de esa colección. Y vámonos con el cuarto. Son 4 de 4 de esa colección. Ahorita verán por qué. La Volkswagen Drag Bus. Ahí está la foto. Igual, no decepciona. Es un super coche. Color, todo, cromo, tampos, llantas. Pero este tiene un pequeño detalle que comparte así como el Rocket Oil. Aquí les dejo la foto, véanlos. Ahí están los dos que se pueden abrir, ¿sale? Ya lo saben, el Rocket Oil es una estación de gas. O sea, es una pipa de gas bastante cool, bastante fresa. Y la Drag Bus pues tiene esa peculiaridad, ¿no? Que todas las drags se abren. Pues se ve el escape, se ve detalles de motor, chalala, ¿no? Se ve ahí chula. Ese es el detalle que comparte el Rocket Oil y la Drag Bus. Y muy bien, hasta ahí termina esa primer colección. Que está formada por 4 piezas, ya se las mencioné. El Porsche, el GT, el Drag Beetle y la Drag Bus. Y ahí lo dicen, dicen cada uno, 1 de 4 o 2 de 4, 3 de 4 o 4 de 4, ¿vale? Ahí termina esa colección. Porque nos lanzaron esta que viene en capello. Es un Porsche 993 GT2. Ahí está la foto. Ese hermoso coche viene con su capello, ¿sale? Esos también fueron de venta exclusiva allá en Estados Unidos. Sí se pueden encontrar porque ese yo lo vi aquí. Es más, yo vi cuando todo el mundo estaba publicando que ya los tenían, que si querían, que cuánto y que cómo y así. Entonces, todavía lo pueden encontrar. Ese Porsche está muy bonito. No es pintura Spectra Flame, se los aclaro de una vez. Ese coche no trae pintura así Spectra Flame. Trae una pintura bastante detallada. O sea, sí, tengo que decirlo. Pero, pues, no brilla así súper guau como estos. Pero, pues, no deja de ser un coche súper hermoso, súper coleccionable. Y, pues, parte de esta colección. Ese es el número 5 de esta colección. Y luego, luego, nos aventaron este Super Camaro 67, que es el 1 de 2. Y aquí está. Este hermoso Camaro. Nada más vean el detalle. O sea, no tiene madre este coche. Es el 1 de 2. Y todos se preguntaban, o sea, ¿cómo? Eran 4 de 4. O sea, ¿cómo este? ¿Qué pasó? Pues es una segunda colección, ¿sale? Esta es la segunda tanda de esta serie de Golf. Es este Camaro. Y, pues, sí lo pueden encontrar. No es muy barato. Les repito. Si ustedes lo quieren, pues, tienen que buscarlo, ¿sale? Este también se le abre el cofre. Como buen Camaro, se le abre el cofre. Se ve el detalle del motor. Vienen todos los tampos. Súper brilla. Súper hermoso. Y súper llantas. ¿Ok? Y ahora sí. Por fin ya llegamos a este hermoso Rocket Oil Racing Golf Fuel. Que es el 2 de 2. Ahí está. Es más, vamos a abrirlo. No vamos a sacarlo. Vamos a verlo más a detalle. Ay, no quiero, no quiero doblarlo. ¡Salté! ¡Salté! Viene con este protector, que es el protector original de Hot Wheels. Vean. Aquí viene el grabado. Y la verdad, deja mucho que desear este protector. Está muy delgadito. Veanlo. O sea, se dobla con una facilidad tremenda. Es el protector original, ya lo sé. Pero deja mucho que desear. Es muy endeble. O sea, la verdad, no sé si los proteja muy bien o no. Sí deja mucho que desear. Ahí sí le voy más a los que consigo en balderas. Que están más fuertes. Son más firmes. Pero bueno, vamos a dejar esto aquí. Ahí está, amigos. El hermoso Rocket Oil. El 2 de 2. Aquí termina la segunda colección. Que empezó con este Camaro del 67. Y termina con este Rocket Oil. No sé hasta si vayan a sacar más. Yo digo que sí. O sea, van a seguir sacando más y más piezas de golf. Vamos a darle una pequeña revisada por la parte de atrás. Viene la numeración 4257. Aquí dice golf. Ahí viene un pequeño numerillo. Viene pues en la, no sé, especificaciones, charlalá, historia, bla, 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 bla. Para el coleccionador adulto. Ahí dice otras cosillas. Viene con esta ventana ya característica de los Red Line Series. Vean. Para que lo puedas ver por los dos lados. Viene con esto. Viene con estas pequeñas venitas de aquí. Ok. Vamos a ver más a detalle. Espero yo encontrarme algún loco que haya abierto uno de estos y que me lo pueda prestar. Y le hacemos un video en especial para checarlo bien por dentro y todo. Porque este ni de loco lo voy a abrir. Chéquenlo. Ahí están los detalles de atrás. Viene con esos tampos. Ya siendo sinceros. Creo que no sé si por el tamaño o por la prisa. Pero a Hot Wheels sí como que le faltó, ¿eh? Le faltó un poquito de detalle en este coche en especial. Yo veo el detalle de todos los demás coches que han salido de esta serie Golf. Y la verdad, o sea, sí deja mucho que desear. Vean ese tampo de ahí. O sea, para empezar, tiene relieve, ¿no? O sea, es parte del coche. No solo es un tampo. Y sí deja mucho que desear. O sea, no se ve bien el detalle. No se aprecia bien el detalle y el ornamento. Tampoco de las salpicaderas. Lo que sí se aprecia en el otro Rocket Oil. El morado que les enseñé del décimo aniversario. Que ese coche para mí es el más hermoso. Y tiene un detalle impresionante. Hasta en el ornamento de esto. Viene súper detallado lo que aquí nos falta. Aquí faltó mucho eso. No sé qué pasó. En este se aprecia más el detalle. Porque me tocó ver otro. Que de verdad, o sea, era ahí una plasta. Y era nada más ahí algo gris. Y no se veía nada de profundidad. Nada de detalle. Vean, o sea, no vienen ahora las líneas del... Porta equipaje, creo yo que es. No vienen esas líneas. No viene detallada esa línea de ahí. No sé, o sea, sí me quedaron a deber, la verdad. Viene con los faros. Viene con la parte de enfrente. Y vean, o sea, ni la parrilla. O sea, no vienen detalladas las líneas. Ni tampoco el ornamento de ahí enfrente. No viene detallado. Tampoco viene el detalle de las ventanas. Que en otros coches sí se ve que, pues, le ponen una línea gris, así, cromo en todo alrededor. Aquí es nula. No viene. Pues la parte de arriba en las luces, pues, sí se ven bonitas. Viene ese detalle en cromo. Vean, ni el volante. O sea, ni el volante. El volante viene en blanco. Y en otras piezas, pues, sí viene, pues, no sé, en rojo, en naranja, en otro color. Pero aquí no. Deja mucho que desear esta pieza. O sea, los colores son muy bonitos. La pieza es súper coleccionable. Pero deja mucho que desear en cuanto a esos pequeños detalles que son. En lo que nos fijamos los que compramos este tipo de piezas. Nos fijamos mucho en esos detalles. Entonces, aquí faltan. Faltan mucho. Pero bueno, ya qué, ¿no? No vienen líneas así bonitas de la parte de arriba. Viene un color azul cromo muy bonito. Que en serio que eso sí lo voy a mencionar. Pues, sí, viene bonito. Viene aquí afuera la pistola de gas con la que te sirves gasolina. Viene afuera. Y no es error, no es nada. Todos vienen así. Creo que el que no venga así, ese sí trae error. En la parte de abajo, pues, ya lo habíamos visto. Es cromo. Es puro metal. Este coche es puro metal. En serio, está pesadísimo. Vienen sus llantitas. Todas son iguales a esta. En cuanto al diseño, son iguales. Pero, pues, ahí viene, ¿no? En cromo. Es más delgada que las de atrás. Y, pues, ¿qué más les puedo decir? Es un coche muy bonito. O sea, si mirar el detalle o mirarlo a detalle, es un coche precioso. En serio. Que no puede faltar ahí en la repisa o donde guarden sus coches. Pero si lo miramos más a detalle, sí nos deja mucho que desear este hermoso coche. Ahí me veo en el coche. Hola. Aquí está. Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? Este es el séptimo coche de esta colección. Golf. Así ya en especiales de Redline Series. De Redline Club. Es el séptimo. Yo le doy un ocho a este coche. Es un bonito coche. Si les recomiendo que lo compre, pues, claro. O sea, y aunque no se los recomiende, lo van a comprar si ustedes lo quieren. Pero, pues, sí deja mucho que desear este coche. Hot Wheels creo que le faltó un poquito, ¿no? O no sé qué tenga que ver ahí. Pero a alguien le faltó echarle ganas a esta hermosa pieza. Pero, bueno, aquí la tendré. Estaremos esperando a ver qué más nos tiene Hot Wheels. Así que sorpresas nos tiene para nosotros. Hasta aquí con el video, amigos. Ya me había tardado. Ya lo tengo para ustedes. Ya aquí está. Si el video les gustó, pues, déjenme un grandísimo like. Como siempre, aquí está la caja de comentarios. Voy a estar leyendo todo lo que ustedes me pregunten. Y, pues, voy a estarles contestando a la brevedad. Amigos, síganme en mi Facebook aquí abajo en la descripción. Les dejo el Facebook de la página, mi Facebook oficial. Ahí se lanzan en el link. Me mandan su solicitud. Y si no, pues, en la página de Facebook. Ahí me pueden mandar mensajes también. O sea, si no me quieren mandar solicitud, no hay bronca. Bueno, amigos, pues, yo me despido. Soy Marvin. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video en este su canal. Así que, bye, amigos.